¡Muy bien! ¡Muy bien! Inventar nunca fue tan divertido. Aquí salimos a sembrar todos, grandes y pequeños. En la comuna podemos tropezarnos y levantarnos rapiditos. Porque estamos aprendiendo juntos. Y la patria que queremos es así, juntos. ¡Hasta en el ² ! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta en el ² !